Y sigan la pieza muchachos DJ Matrix Marcando diferencia Y estilo Educando a la competencia Queremos empezar este HP Bailando esta bonita melodía Que O sea esta bonita melodía Que hemos seleccionado a Víctor y yo Gracias Ahora si deja la alegría Cabe tu cariño Un amor que no he tenido, cual es el que le digo Con el alma mis tiones, más resulta como todas Fue un error haberte amado, que me engamba de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor no le era tanto Que el en día se rozan, y mi alma está llorando Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron experiencia Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cuanto tiempo he de tener hijos, con el alma mis tiones Más resulta como todas, fue un error haberte amado Que me engamba de las manos, tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron experiencia Lejos estaba de pensar, que sería mi delirio Lejos estaba de pensar, que era mi amor no le era tanto Que el en día se rozan, y mi alma está llorando Cada vez tu cariño, tienes, tienes, tienes Y mi alma está llorando DJ Matrix 503 Impresionante Power Latin Video Power Latin Video